Miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Estaspe, trataron de impedir el paso de un vehículo blindado de los conocidos como Rinoceronte, hacia el Salón Hacienda Caporales, ubicado en la tenencia de Jesús del Monte, en este municipio de Morelia, donde el Congreso del Estado realiza una sesión extraordinaria, momento en que varios sindicalizados resultaron con raspones y golpes. Los agremiados del Estaspe incluso reportaron un atropellado, quien mencionaron labor en la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente. Todo pasó la mañana de este domingo, el Rino llegó a la Glorieta del Tecnológico de Monterrey y de ahí se enfiló por un camino pavimentado que es la entrada al fraccionamiento Rincón de la Montaña y este a su vez conduce hacia el Salón Hacienda Caporales. El automotor blindado llevaba resguardados a cinco diputados, de pronto se encontraron con los agremiados del Estaspe y ahí se dio el hecho. Los inconformes intentaron parar al Rino, algunos incluso se le treparon, dijeron testigos de lo sucedido. Y al final, con base en cifras del Estaspe, hubo al menos cuatro lesionados, uno de ellos atropellado, aseveraron sus propios compañeros. Los sindicalizados protestaron en torno a donde se realizó la sección extraordinaria, pues refirieron que están en contra de que el gobierno del Estado entregue a la Universidad Mitoacana de San Nicolás de Hidalgo, el edificio donde actualmente está la Secretaría de Turismo, ya que argumentaron que no existe el dinero para que el Ejecutivo Estatal rente instalaciones para dicha secretaría. Los legisladores y la sede de la sesión fueron resguardados en todo momento por los policías antimotines. En la zona, también se manifestaron transportistas por el tema de cambio de modalidad.